Hay veces que nuestra piel luce como que le hace falta una limpieza profunda, que la piel está flácida, que la piel está arrugada. Y ya ustedes saben que entrar al canal de la Egi es encontrar solución a todo para tener una piel hermosa y que tu piel no sea la pesadilla de todos los días. Encontrar algo que realmente te funcione, porque aquí yo te tengo lo mejor para ti y para mí. Disfruten el video que les tengo hoy. Yo te di todos mis sueños, tú los tomaste y echaste a volar. Y era yo una aventura de esas que pasan y hacen llorar. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita, que pasas por aquí, te invito, te suscribes y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor para cada día verte más linda, más joven, bella, sexy, sensual, hermosa y sobre todo reina. Hoy les traigo una mascarilla para limpiar el rostro, el cuello y el escote. Ya ustedes saben que nosotras las mujeres, de por sí nacemos coquetonas. Y una de las partes más bonitas de nuestro cuerpo es la cara, el cuello y el escote, ya que es nuestra carta de presentación. Así que siempre mantener la piel hermosa te va a hacer lucir una mujer más joven y más linda. Y quiero decirle a ustedes algo, que la mujer cuando entra a la tercera edad es cuando se pone de verdad, verdadita, linda e interesante. Así que si no has entrado a la tercera edad, te invito a que la aceptes como yo, para que veas que te vas a sentir, sobre todo, muy agradecida de Dios por darte vida, por darte salud y también por verte súper hermosa y joven con los consejos que yo te doy. Así que vámonos por allá a preparar nuestra mascarilla de hoy. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla para limpiar nuestra piel y esfoliarla a la vez. Aquí tenemos una cucharada de zanahoria ralladita, una cucharada grande de miel y tenemos una cucharada de mostaza. Antes de hacer esta mascarilla, pónganse un poquito de mostaza en un ladito de la piel a ver si no son alérgica a la mostaza. Lo que vamos a hacer es que donde tenemos la cucharada de miel, vamos a poner la cucharada de zanahoria ralladita y ahora le vamos a poner la cucharada de mostaza. Y ya teniendo los tres ingredientes, lo que vamos a hacer es que vamos a ir moviendo suavemente hasta que estén bien, bien penetraditos los tres. Como ustedes ven, tiene un color hermosísimo y huele deliciosa. Así que va a ser una mascarilla muy agradable de hacer. Después de mover bien los tres ingredientes, que son una cucharada de miel, una cucharada de zanahoria ralladita y una cucharada de mostaza, vamos a ponerla. Así que vámonos juntitas para decirles cómo lo vamos a hacer. Y después de mover bien nuestros tres ingredientes, con nuestra carita sin maquillaje, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ponerla con movimientos circulares de esta forma. Con estos ingredientes vamos a limpiar nuestra piel de los punticos negros, vamos a esfoliarla también, ya que la miel es un ingrediente muy importante para esfoliar nuestra piel. Y la mostaza te va a dar limpieza y te va a quitar muchos punticos negros y cositas que tenemos muchas veces en nuestra piel. Y la zanahoria también es muy buena para nuestra piel, esfoliarla, limpiarla, para no tener granitos, barritos, espinillas y mucho más. Además de esta combinación es muy buena para las arrugas y la flacidez de la cara. Después que la tengas en toda tu carita, la vamos a llevar al cuello y al escote, ya que esta cantidad que les puse le va a alcanzar para la cara, el cuello y el escote. Como ustedes ven, aquí la tenemos y vamos a masajear. Recuerden que esta es nuestra carta de presentación, nuestra cara, nuestro cuello y nuestro escote. Lo más limpio y lo más bonito que lo tengan, les va a encantar. Como ustedes ven, yo tengo la piel firme de mi cuello, de la cara y de mi escote porque siempre masajeo todos los días estas tres partes y muchas más porque ustedes saben que yo me cuido muchísimo la piel de mi cuerpo entero. Miren, lo vamos a masajear esta vez desde el escote a la cara, miren, con la palma de la mano vamos a llevar esta mascarilla del escote al cuello y del cuello a la cara. Es una mascarilla fácil de hacer y te va a dejar la piel hermosísima. Ya ustedes saben que en este canal ustedes encuentran la receta sencilla, pero que trabajan de verdad verdadita desde la primera vez. Miren, así podemos tener una piel hermosísima. Esta mascarilla la pueden hacer dos o tres veces a la semana. Cuídense mucho el escote porque cuando nos ponemos blusas escotaditas, nos ponemos vestido, se ve muy lindo cuando hay mucha limpieza en esta parte de nuestro cuerpo porque eso también nos va a lucir mas joven y mas bonita. Porque no importa la ropa que tu traigas puesta, el valor caro que tenga, sino como te quede y como esa piel se vea. Así que ahora me la voy a dejar 30 minutos en lo que limpio mi baño y ya regreso con ustedes. Y después de lavar mi carita, maquillarme y arreglarme, así he quedado linda, bella, sexy, sensual, hermosa y reina. Y este es un cuidado que te vas a hacer dos o tres veces a la semana para mantener tu piel limpia, para no tener punticos negros, barritos, espinillas y para no tener la piel como con huequitos. Una piel hermosa es esa piel que se ve estiradita, que se ve firme, que no tiene arrugas y eso lo puedes conseguir muy fácil. Aquí en este canal tienes belleza de cabeza a pies, que si haces todo como yo te digo, claramente que te vas a ver como yo a mi edad. Así que espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que lo hagan porque te vas a acordar de mi, de que linda te vas a ver. Y mira, quiero decirles a ustedes algo, que nada sea tu pesadilla, porque nada más rico que dormir toda la noche como un bebé. Pero para eso tienes que sentirte en paz contigo misma y no estar preocupada por nada, porque en esta vida todo tiene solución. Mientras que tengamos vida, todo se va a resolver. Y recuerden lo que yo siempre les digo, la mujer que ora lo tiene todo. Así que a vivir en paz, a dormir tranquila. Y esas pesadillas las vas dejando atrás, muy atrás, para cuando tú camines hacia adelante y hacia arriba, todas esas pesadillas se caigan al suelo. Ahí donde tienen que estar. Por lo tanto, esta vida que tú tienes, disfrútala y vívela al máximo. Siéntete la reina que tú eres y recuerda siempre en el camino de la verdad, del éxito, del triunfo y de la mujer reina que tú eres. Con que tú te ames, tú te respetes y tú te valores, ya lo tienes todo. Y no te preocupes por lo que digan o no digan, porque tú realmente eres la persona que tienes que conocerte, que tienes que saber quién tú eres y quién no eres. Porque así, cuando dicen algo de ti y tú sabes que no eres así, a ti eso, mira, te resbala de arriba a abajo. Porque lo mejor es cuando una mujer se conoce, se entiende, se ama y se valora. Así que mujeres alrededor del mundo, a ponernos bellas con la equi, cada día a valorarnos, a querernos y a saber que somos esas reinas que estamos en esta vida para vivir feliz, tranquila y disfrutar cada segundo de esta hermosa etapa que estamos viviendo hoy en día. La vida así de simple. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Muchos besitos, nos vemos próximamente. Gracias.